Monster es verde Long guard o escape de escape Vale, yo tengo una duda Si vamos más o menos los dos normal Escuchar, escuchar Si vamos más o menos los dos normal No estamos carriando ninguno de los dos Y de repente yo hago un flash Entre cinco personas Y gracias a mi flash Y gracias a mi flash Eh... Un momento No tengo el TS No me ha llegado Ah, vale, ya está ¿Qué pasa? Hola Vale, tengo una duda Tengo una duda, ¿vale? Si vamos los dos más o menos normal Y hago un flash stun Entre cinco personas Y gracias a ese flash stun Tú metes un augurteo a cinco personas ¿Quién está carrileando a quién? ¿Yo el que he hecho el flash stun súper guapo? ¿O tú que le has dado la R? Eh... Ya lo vemos Pero no soy renasado Si ya no te rayes Ya Voy a grabar la partida Un segundo Vamos a ver, vamos a ver Vale, es full try Lo que pasa es que ayer me ha tocado contra un Z1 King Bonnie, ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí, sí De diamante dos mini duke Ya, ya, ya No pasa nada Yo le abro el culo de rayes Yo tengo un gunplank en top, tío ¿Hola? Defe para dos cinco dólares ¡Ah! Seis y pico con el IVA, amigo ¡Hala, aquí IVA! Full focus en lo que hay, chavales Sí, sí Yo voy a ti jadear como nunca, ¿eh? Sí, sí Imagínate que estás, yo que sé, tú Para entrar en Challenger Series Ah, no, entonces pediar, mejor no Imagínate que estás en la final K Ahí también pedí, hijo de puta ¡Oh! ¡Hala, aquí! ¡No! Me lo he comido Toma ya, nuestra botín carribea, ojo Ya suscriben ellos, creo Tenemos que haber dicho, tío Va, va, va Va, va, va Tú me... ¿Empiezas con el escudo de Doran o la armadura o algo así contra C, o yo lo anillo de Doran? Yo lo yola, tío Yo si empiezo con el escudo de Doran contra Gambland, tío, es la polla No te hace nada de daño Además, tú sabes que los One Tricks, si pierden la línea... ¡Eh, eric, eric, eric! ¡Hijo de puta, la mía! ¡Coma ya! Está cayendo el Zack No, no, no Mi String los ABS va a ir... ¡Wow, wow! Que va, que va Que no vale Que los vivos no pueden decidir sobre esto Porque cada uno tiene su gente que le quiere más a él Pues luego miras la replay ¡Wow, que va! Que me la saco yo No, no, no ¡Well played, hijo de puta, la mía! ¡Ah! ¡Me he llevado un torrecazo! ¡Tío! ¿Qué le pasa a la torre? ¡Wow, muere, muere, muere! ¡No! Vamos a llevar el Zack ¿No subimos al Zack o qué? ¡No se pasa, venga! A ver, preguntamos si tiene un canal Eh, no lo mata, eh ¡Lulululul! Que no lo mata, tú No, no, y se muere, y se muere, de hecho Porque va a ir en el CD y no puedo ir ¡Wow, yo me puedo ir a TP! ¡Sube, sube el TP! ¿Tienes TP? ¡No! ¡Fua, tío, qué cagada! ¡No! ¡Mira mi vida! ¡Wow! ¡Se nos ha ido un toque, tío! ¡Sorry! Tenía escudo de delante ¡Eh! ¡Nuestra bowling carrilea! ¿A cuántos puntos estás, tú? Eh, ahora 50, creo Estamos igual Aunque gana... Voy a... Estoy en rata, eh Voy a... Yo he ganado tres seguidas ahora Tú, tienes red el gun plan, tío Esto es trampa A mí se me acaba de poner costa arriba Sí, pero es que lo que pasa es que en medio Estaba volando mi autoataque Y dijo, puta, flasho y... Volando mi autoataque, anda No mientas, no mientas Que los autoataques no vuelan, chaval Los míos no vuelan, tío Eso es trampa Haces trampa Venga, tonta ¡Ah! Joder, macho El puto red me va a estompear, tío ¿Qué the fuck? Encima sale igual kill el gun plan Esto es trampa Gané Ah, podía haber hecho eso, sí, es verdad Pero es que si me quedo sin TP Me jodo a la línea, tío Oh, pensaba que iba a subir ¡Auch! Tú, es que el red ese... Nada, que se pide Ya me pide la base Voy a poner armadura, chaval Yo no he venido a morir Voy a morir ¡No! ¡Los seis segurizos! ¡No! ¡Que ha subido al seis! ¡Fuck! Ha subido al seis, tío Ah, pero que escúchame Que si perdemos no pasa ¿Qué pasa si perdemos? Que nos sugerimos el uno al otro No, no ¿Eso si ganan igual? ¿Claro? Pero eso no tiene sentido Nos quedamos igual ¿Uno tiene que ganar? Que no, que no Que si perdemos los dos Somos unos mancos Y nos sugerimos el uno al otro Y punto ¿Pero si pierdo con un 10-0? ¿Te significa que eres todavía peor? Porque no has podido carrilear Yendo Fed ¡Lol! ¡Buah! Es verdad ¡Buah! Pues nada Si vamos a ganar No te traes A ver, ¿qué hacemos? Vamos un poco mal Bueno, yo al gun plan este Lo voy a asesinar Tú, pero que escúchame Que voy con Orianna, chaval Es la asesina de Ocelote Ocelote la leyenda Ocelote es liar Dios, tengo la niña De un jodido, chaval Toma los suelitos Dios He pedido ¡Buah! Déjame el loot Sin dar un momento Gracias Toma ya, chaval Soy el mejor No, vale Le has dado 50 euros Por el paypal Para que se deje a morir Que te he escuchado teclear Mientras ibas a línea Ya, ya Voy a morir, amigo Que sí, voy a morir, chaval No, está bien O no O no Porque me la saco ¡Guau! Le has dado la R A dos personas Si no llego a petar ese barril Twitch chat Pierdo El trade Que lo sepáis Si no llego a petar ese barril Muero ¿Cómo llevas la vida de jugador retirado, tú? Hola, tío Sinvergüenza Tío, estás en casa, tío ¿Dónde estás retirado? Ahora me mudo, chaval Para dejarrear ¿Dónde te mudas? A Cornellán ¿Dónde está eso? Ah, en Barcelona No, es un barrio de Barcelona Pero me piro a un piso estudiante De comillas estudiante En plan, ¿con jugadores de H o no puedes decir nada? No, no, sí Es con coregas míos Ah, ¿con coregas tuyos? O sea, no es gaming house ni nada Me voy con coregas Ah, mola Buen plan Barcelona mola, tío Está todo el mundo viviendo allí A mí me molaría irme, pero Hostia, no acabo de la carrera Ultiga, en plan Ay ¿Has visto lo de Ravens, no? Eh, sí Pero Se huele a caca, eh No sé, tío Yo Top flash La línea de top, tío Es pegase como putos monos, tío Y te sale bien por ganas, tío Pero es mejor es farmear No, le has playeado la vez que le he matado antes Mira mi farmeo O sea, ¿hola? Dice un suscriptor Pásame una gaming house a una paja house Hola, tío Hostia, ¿pues sois todos chicos o qué? Eh, sí Muy bien, muy bien Hostia, qué putada Da igual, da igual He convivido He estado seis meses comiendo con siete tíos Ya Las pajarillas ya se me dan bien No te raya Guay, va a ser esa casa que era toda abierta, tío A ver, con lane Guay, ha fallado el salto, tío Está, que es igual Pobre este Vas a tener que rame Pero mira, ahí está el mío, loco O sea, estoy a escarilear, tío ¿Qué entes? Anda Para mí es para fusis Es que no me puedo tirar de ese inútil, tío Tú tienes que mover el culo Sí, sí, se absorbe Nada, pero no se muere Está bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Morgana? ¿No te raro? ¿Está el Ise? Está de lado Sí, está el Ise Claro que está el Ise En el Rake, en el Rake, en el Rake A ver ¿Qué hace, loco? Lo cuelo ¡Hala! Va, buena, buena No tiene flash top ¿Cómo veis la BBH? 5 segundos, eh, te ves, chavalote Llego mañana No, tío, he tirado el stop Vale, te regalo una kill Flash Ha flasheado Ah, he tirado el shash como el culo, tío Se ha tirado al principio y me da al final No, ha tirado Y ha tirado flashe Corre No, 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 no Vale ¿Cómo ves la DDH esta temporada, tú? Más complicado, más fácil Yo veo mucho nivel, ¿no? Yo creo que es la DDH con más nivel de todo De la historia De la BBH Y has visto el shash Bueno, está en Twitter, así que es público ¿Has visto lo que ha posteado el injustificado? Que ha posteado un follow de Flaxis Eh, sí, o sea, a ver, eso es un Eso es un secreto a voces O sea Ya A ver, no es un secreto desde que está en internet En Twitter, tío Claro, claro Yo todo lo que estén lo lees En Twitter lo comento por mi stream Porque ya es No, si es que A ver, es que yo ya lo he visto, ¿ves? O sea, que es casi el Mario de Que ha posteado un follow A Flaxis Tú, pues hay mucho nivel, ¿eh? Entre Giants Ahora Flaxis Que es un gilipollas Pero el tío es bueno, ¿no? Eh, Flaxis es un Es un windrader Es como cuando va Pepinero a support Con Catalina, ¿sabes? 10-0-0-10 Ya Hacen Drake Pero bueno No tengo Pepinero en nada Así que anda aquí Es una montaña Ah, y bueno Y el Valencia también está O sea Es que hay mucho nivel De esta temporada, tío Sí, sí, sí Nuestros botines están partiendo Los JT2 El tag parece decente Y yo voy Fed Y voy 3-1 ya Sí, sí Pero carrilearnos La score, ¿eh? A mí no me sea bronce A ver, salvo que vayas Salvo que te vayas Pongas bien ceros Buah, ayuda Buah, tienes una fiesta de montada Tú, muy guapa Buah, ya me llego ya, ¿eh? ¡No, poña! ¡Ah! Tú, el Blitzker Está haciendo muy bien Claro, es que es eso Tú comenzas ahí Cura autista No, dos, tres, uno Yo, mira, en medio No, yo no, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, pues es un juego medio, tío Está muerto el pack Sí Te lo matan al menos Tendría lo de curarse Oh, 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 oh ¡Ah, ah! Le cagué Liz no quiere morir Me voy a base, tío ¿Qué pasa con Reven? Eh... Que se ha... Tiene la muñeca jodida A mi Wizz Yo no sé si es que mi Volding lo ha hecho mal O ha tenido una mala fase en línea O sea, a ver qué tal lo hacen, tío Todo es... No tenía el Plaseo ahí Creo que sobrevivió Tengo dos T de ya, tío T de Rey ¿Cuándo se te ha ido a las Murphys esta noche? Joder, me acabo tirando prima A ver, yo creo que está muerto Vale, venga, zack Es que he mirado otra vez, tío No le daba, pero está Joder, vuelto a flashear, tío Que tengo todo el rato la... La puta lo que me he... Ya Excepto Sí, no tiene... Vale Me ha dado... No tenía... O sea, tenía ulti, pero no me ha dado tiempo Fuck Guay, genial Joder, Lizkran, tío Qué pesado A ver a quién mete a Asus, chicos Igual entra Yugami Que está de suplente Pero vete todo a saber Zed no ulti Zed no ignite, por cierto Pues ya confía en que está en el Aldo Y Oliskan no está esperando en el bus Tengo T-15 La bot de Indebría de top Ahí está Sí, sí, ya te damos, te damos Joder, macho Pues como se me ha dado el One Plan Se me acaba de poner el Top Blink Cuesta arriba Ah, Asus Flaxis Para nada Pero whatever No pasa nada Venga, ¿a quién me hiciste que hay aquí? Venga, Elise Venga No tiene armadura Tienes una armadura Geal Pero vamos La Blank está haciendo el 0 Ya ¿Qué hace? Ha baseado Madre mía, loco Y Serino Escapa Escapa No, dejar de morir Botlane GG dice el turno Que no, que no, que no Claro, que haga para nada GG Team dice el hijo puta Fue a 3-5, tío No pasa nada No pasa nada No flame No flame Playing Playing 2 contra 3 bots Durante 15 millones ¿Qué? Maricón Si el discan Está más rato en medio Que en bot Uy, muy bien Amigos ¿Cómo va el Jhin ese, tú? Y el Zed 5-1 y 4-1, tú Me va a comer una pollica En el Top No estamos de problema Nos vamos a encontrar Un solo Q Voy a girar a Golden Sí, ahora voy Porque tiene el escudo negro, tío Si no, la Morgana Se habría muerto 40 veces Tú, no podemos tener Menos en lo que Emilio, amigo Tenemos que hacer algo Es en gaguea, ¿no? O en gaguear No, en gaguear No tiene gancho El Zed O la izquierda Ojo, es que el TAC No salta, tío Yo no tengo No tengo TP A ver qué haces Todavía os engalean Cuando me vaya ¡Eh, eh, eh, eh! Que me he ido Que esta linger es la main ¿Qué dices? XD 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 muy fuerte ¿Qué dices cuando tus padres No te dejan jugar al LOL? Yo siempre podía jugar al LOL Cuando he querido, tío Siempre podía jugar al Lord Cuando he querido Y todas las que he querido Adiós, amigo Lucian Venga Endarnia Nos vemos Flash de Morgana A ver Yo En un futuro no muy lejano Puedo matar al Zed Uno para uno Pero Eso En un futuro En un futuro Vamos, Drake Tenemos un buen combo ¿Dengo flash? ¿Tienes ulti? Gameplay está top No, a ver ¿Estás a round? Baitea, baitea, baitea Baitea, baitea No tiene que alterar ni flash No sombra Va Vale, vamos a matar al Blitzkandalon Vale, pues nada Pa' atrás Uah, tía Que hostia Te acaba de soltar Tú, tú, tú Sí, sí Te curo Te curo Eh, piro Eh, Lucia Mata uno contra uno Buah, el problema es que Tienen un gunplan, tío Esa mierda está rota En late Ya, pero es buen software No tiene tanque realmente Se viene de shield pack O tú Haces un gau Un gau De guapo Ya Ah, va Poca duda Twitch chat Tenéis que confiar Tengo TP Pero flash ¿Cómo es el matchup Reven Fiora? Jodido Es que el matchup Tirando a Fiora Tirando bastante a Fiora Además Pero Es ganable No es Irelia No Puede ser Va, venga Concho Esa es la buena No tiene Mierda, tío El ulti tiene bueno, eh Se mueve muy bien O sea Se hay R7 Los autoataques bien y tal ¿En serio? ¿Se puede necesitar autoataques Con otro campeón de Riven? ¿What? Ya, ya ¡Hala, tú ha puesto cuatro barriles! Me acaba de estompear Tío, ¿cómo se ponen cuatro barriles? ¿Se puede hacer cadena de cuatro? O sea, puedes poner dos No, no Ha puesto tres Ha petado el primero Y me ha puesto el cuarto Claro, eso se puede ¿What? Pero pensaba que solo se podía hacer De dos a tres O sea, pones O sea, pones... No, o sea De dos a tres Es más difícil que de tres a cuatro Y están en Drake No lo sabía Están en Nashor Están en Nashor Tengo TP, claro ¡Lol! XD Con dos de montaña XD Se lo estaban haciendo Antes de que me matara Sí, sí No, no, no No sé Sí, sí, claro Si, claro Si, claro No ha llegado A ver Si le hago a Link Lo mato Pero no sé Es que me he playado Con eso No sabía ¿Qué se podía hacer? Buah Buah Si te hace One shot, eh Tiene Hezdrink Este tío se folla A mí y a mi madre A la vez De una R Un rookie Pero si soy el judo Vení y te lo matamos Míralo Tú, eso hace a los tres El TDS Va, va, saco Mi blue KS Delive al attack ¿Me dio? ¿Te ve? A ver, a ver, a ver Vale, bueno Estompeado Voy a pusear roto ¿No decís que no vas a jugar Cominiduke? Yo no Yo sí digo Que no vas a jugar Cominiduke Pero si me lo encuentro En solo Google Riot Videocamers Me obliga No No Se me ha quedado No se me ha quedado Uno de vida Tío ¿Por qué va tan fed? ¿Cuántos kills Se ha pillado por ahí? Es que va a 6-5 Tú Y yo 5-5 Y torro de vida ¡Hala! Me ha hecho polvo ¿Qué le pasa? ¿Todo lo tira? Sí, sí, chaval Mira cómo pega Tú ¿Qué le pasa a eso? Ese campeón está Está decente Está correcto Gua, se ha tirado a base W Morgana W W ¿Quién ha muerto? El Lucian Te lo he atacado a los tipos La bola Va, voy, voy, voy Metíro TP Metíro TP Metíro TP Metíro TP Va, va, va Va, va, va Va, va Va, va Aquí, aquí Tengo ulti, tengo ulti todavía Oh Ah, no me puede tirar el escudo Cuando puedas Está acepta abajo Vale, equipo, 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 equipo Va, va, va No debe tener ulti El Lucian Me duele bien ella, eh La ulti abre Va, chavales Llevo la triple No puedo hacer nada, loco Qué malo Qué malo No tengo ulti ni nada, tío No, no Va, no Va, va a hacer una triple Que dice su render No puedo hacer nada contra un blaze Eso es bien O sea, hasta que no tenga más ítems Mi vida está terrible En fin Nito 20 horas Un segundo A ver, en Super Mega Late le puedo hacer one shot Yo siempre recordaré una partida de juego contra Rebels Que él iba a gun plan medio, macho Y no hizo nada Porque cada vez que le veía era Pum, one shot, one shot, one shot No tiene nada que hacer gun plan contra mí en late El problema es que ahora mismo va muy gordo Pero... Ahora mismo en relación tiempo básico va gordo Tiempo de objetos va muy gordo Bueno, ya me acabo llevando Eh, todos bot, todos bot, todos bot Sí, sí, sí Tengo la R, como tiene una R buena No tengo flash, pero está en tus manos O sea, esta partida prácticamente está... Vale, vela Emilio, Emilio, por favor, relaja Adiós Adiós Adiós, gun plan Espera, espera, que te voy a hacer más cosas, loco Espere, 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 espere de arriba No estás en el punto También vaya arriba Buena He sido muy quieta, tío, un hype ¿Quién se lo está sacando? ¿Twitchat? Yo ¿Qué? Yo he gastado las cosas Me han tirado todo a mí Vale, tenemos inhibidores open Ya, tío, todo eso además es una basura esto No, pero está bien Diez segundos y dice Sí, también No creo que la ha tirado El gun plan tiene la R aún que creo, eh Creo que no la ha tirado en la team Y Blitz, que no me sale Vale, me piro, me piro No, tiro esto ni de flash Si, si lo podías haber tirado, eh Porque mira Si, si lo podías haber tirado Si, si lo podías haber tirado Si, si lo podías haber tirado Vale Solo Q timings, amigo De hecho, yo creo que le han dado por tirar a la torre Pero eso no ha ido nadie Sí, probablemente ¿Qué se ha hicido la remontada? Que va, tengo flash Un poco Bueno, en un minuto El Eri se ahí Vale, están todos ahí, eh El Eri está haciendo demasiado split Yo creo que la está cagando Yo creo que la está cagando Pero estoy, voy a dejar el medio pulseado por lo menos 50 flash, tú Wow, wow, que hostia dao, chaval Te fue No me ha dado tiempo a la E, que malo soy Ahí, ahí, ahí El sac Team Team Va, va, va Wow, wow, que malo he hecho Pues ya se me ha ido Tiene que, tiene que dejar de mi pieza Voy a tirar el chazo De hecho lo voy a hacer ahora, eh Eh, va No sé qué se va a hacer Pero go Let's do it, man Do it Flash La torre Flash, Jin No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, sí, sí, sí Yo me piro, chaval No 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 El heal Y la elise Tú, lo matáis Tío, pero ¿por qué pega todo el mundo tanto esta partida, tío? ¿Cómo por qué pega todo el mundo tanto? Necesito el... Tío, eso es una cuadra Es una cuadra No pasa nada Se me ha ido Se me ha ido la olla, tío El bot, el bot No muera ¿Qué hace el amor? De gol Vale, vale, necesito esterac Necesito esterac Que ganamos la partida Yo el gorro Wow, gamplank tira Wow, gamplank tira Va a tirar dos unidores mínimo Por no decir los tres Wow, chaval, los tira todo, eh Sí, sí, sí Donete Todos, no, no Tres no Pero dos sí Yo salgo en diez Yo lo mato, barro, cuando salga Lo peta el barril Nos tira dos, dos de gote Encima está el Nashor No tengo TP, además Los costos estamos jodidísimos Da igual Hay que hacer una fight rápida Entonces A ver, eso, eso Tú que has sido jugador de DDH Y has tenido un co-H y esas cosas Y eres jugador de DDH, porfa Porfa Hay que pelear, hay que pelear ya Los strats De hecho, ven ya, ven al Nashor Voy, voy Ruseo, ruseo Si voy con Jemus No tarda nada Pero Es un ca... El Nashor está caído ya, ves O no, vale, nice ¿Qué es lo que tenéis? Un fire, un fire Me lo hago, me lo hago, me lo hago Porfa Hacelo, vence al bot luego Vale No tengo TP, tira Vale, viene Elise Mira, mira, mira Nosotras la web de medio la tenemos Y la de bot, bueno Buah, Elise aquí, eh Está lleno de Nashor Nashor, 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 Nashor Van a ir a Nashor, van a ir a Nashor Van a ir a Nashor No, no, no van a Nashor Esto no tenía que haber venido el Lucian aquí yo creo Pero bueno Nashor es suya Sí Nashor es suya, Nashor es suya Vamos a ver si los matamos ¿Qué va, tú? Me han volado ¿Qué va, qué va? Defendemos, defendemos, defendemos La bot lane, la bot lane Es que no tengo TP, tira Bueno, por lo menos hemos pillado un kill y un... Y un fire trick que nos viene muy bien Voy a bot lane O sea, tenéis que matarle vosotros Tío, yo super el Lucian me haría una puta mierda de zonias, tío Ah, no, mierda Un pot Voy Hostia, se ha ido a Percian Me ha matado todo Ya defendéis Bueno Es worth porque ahora tenemos que defender La ulti en el Drake ha sido buena porque cuando llegaba el Nashor la volví a tener El problema es que la han rusheado demasiado rápido Yo me he tirado la ulti para rushear el Drake muy rápido Pero cuando... O sea, mi ulti tiene 30 segundos de CD ahora mismo Te he borrado, te he destroy En serio, ¿cómo te llamas, tío? No te he podido borrar, es imposible Me quedan 400G de Azkaz Puxa, puxa otra más Puedes, puxa otra más ¿Dónde está todo? No, vale, están tocando Eh, tengo... Nada Necesito el... El Sterak Me faltan... Nada, ya lo tengo Lo tienen aquí igual ¿Qué onda, man? No me sé, el listo... Ah, me vuelve a agregar, tío Ha sido un mistake Sí, ríe ¿Cuántos años? Tengo 21 Esto no me renta Yeah, 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 yeah En serio, si he peleado con dos Si peleo con... Esto me... Esto me dio algo Cuidado de esto Si peleo con... Si peleo con... Si peleo con tanta pasta en el texto Déjamelo, porfa Sí, 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 yo te lo dejo No mueras, por fin No, no, no Vale, cuidado aquí, cuidado aquí Le pongo escudos y... ¿Tienes ya eso tú? Venga, va, me marco el face Vale ¿Eh? ¡Las alayas! Sí, sí Sí, por favor no se pide el ítem, eh Cinco mañanas ¿En serio? Voy a pillar el ítem Vale Cuidado, cuidado No tienes PC, eh Vale, tengo Rallon ya Tengo Flash en 4 Arriba, eh Van arriba, van arriba Tres, dos... Vale Vale, vale Arriba, 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 arriba Vale Eh, prepara la ultidu Segundo Hemos matado Hemos matado el carry ¡El feb! Tengo que bucear, tío Van, no se hagan el seguidor y ya Ya estamos guay Ten cuidado Sigues teniendo el GA, vale No, no tengo GA Eh, ten cuidado Coyéndote para muy para adelante Porque a mí el Blitzkank Que el hijo de puta Está viendo toda la partida Pillarme a mí Bueno, pero está muerto O sea, el único problema Sería el Zed Que creo que me hace uno para uno Porque va a todo gordo Sí, sí, no Igualmente ahora mismo El Zed puede hacer uno para uno Cualquiera La R, pero Pero mal, se muere Flashed Si le quitáramos el GA Ese en realidad Sería muy pepino No, le quitamos el GA La vida, creo Toma ya, chaval Final push Vale, tengo GA Buah, están troveando Bastante además No, no, Lucian Lucian está No, es la Morgana No, no, Lucian Está sacando Ah, guau Eh Le voy a poner los escudos A tu, ya no O a ti Tienes glass No, vale, free No Baita, baita, baita No te bajas Creo que debería de pushar Yo tengo TP No, vente Que son 4, 4 para TP Ven, 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 ven Este es una de vida Es que es oro Para ti este Y Seth sigue muerto Erizi también Guau Soy una mierda Soy un trozo de mierda Vale, podéis Aguantar un poco Porfis Si, si Vámonos, vámonos Aquí que soy un trozo de mierda Ah, vale No, no, avisar No, no, no He dicho que si podéis aguantar Cabrones Ah, va, va No, no, no Esto es una mierda 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 Ah, no Es el tocho ya, ¿no? Si Yo tengo que vaquear No tengo flash Necesito el puto flash Para la fight Te me falta Más RIP Oye, tengo TP Me voy a pusear al top Eh, mira el Elyse Buah, es que el Elyse es todo tanque No la hago Mira, el Elyse está aquí, eh Si, si Y el Elyse se puede tanquear Ferma La mierda esta ¿Y si lo rusheáis? Esa mierda Es que Es lo que veía Pero la gente ya se movía En serio Blue, blue, blue Es que el blue me da mucho AP Está mucho AP Blue Si, me da un 10x4 Eh, ya puedes hacer depresa, amigo Porque Si, estoy yendo Estoy moviendo Lo traigo pa' aquí Está llenaria, tío El puto Vale Lo estoy zoneado, eh Ahí estoy zoneado Tienes mi escudo El ced, 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 el ced Va Sigo teniendo J Vamos, Blue ¡Qué loco! Tú no vale Me la ha sacado toda la partida Y ahora te lo van a dar a ti No, no, no Va, va, acabamos Esta partida O nos suscribimos los dos El uno al otro O no nos suscribimos Por favor ¡Me pega muy fuerte la torre! Va, va, va Me tiro el escudo a mí aquí Ahí voy ¿Quién es flash? Eh, no Te necesito curarme Porfa, dejármelo un minion Tengo que curarme Dios, que de putas mierdas de esas Va, lo reviento la torre, loco Bienvenido, que se la ha sacado, vacho Adiós, amigo ¡Uy! El Lucian no cae Creo que nos tenemos que suscribir al Lucian realmente, eh No, da igual Él no estaba en la fe Hostia, que partida más hard, tío Dios Muy buena, tío ¡Suscríbete al canal!